Bueno, 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 un aplauso enorme para Disney Infinity, que parece ser que dispara los ingresos de Disney Interactive. Gracias a sus ventas se han disparado dichos ingresos que buena falta hacían los resultados financieros de Disney Interactive. La división de videojuegos de la corporación Disney han mostrado que los ingresos han crecido más de un 100% gracias a títulos como Disney Infinity y todo lo que viene con él, todos los muñecos, todos los accesorios, todo ese merchandising y figuras que nos venden. En el último trimestre fiscal, cerrado por la compañía el pasado 28 de septiembre, los ingresos registrados han sido por valor de 396 millones de dólares. Un fuerte incremento con respecto a los 191 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. ¿Y qué ha aparecido durante esos meses? Pues ya sabéis, Disney Infinity ha sido el verdadero culpable, el verdadero salvador de, digamos, las ganancias de este estudio, de esta división. El incremento de nuestro negocio, según dicen, nuestro negocio de consolas se debe principalmente al lanzamiento de Disney Infinity. Así lo indica la compañía en el informe financiero remitido a los inversores. Además, el juego representa, atención al dato, un 26% del incremento total de los ingresos de la compañía que alcanzaba los 1.100 millones de dólares acumulados desde principios del año fiscal. Desde luego, vamos, habrá gente que no entienda mucho de economía y demás. Yo, de hecho, no entiendo mucho de economía, pero lo que está claro es que Disney Infinity ha hecho mucho bien, ha sido un auténtico éxito y eso que todavía tenemos las navidades por delante. Yo no digo nada, pero esto puede crecer todavía mucho más. Felicidades y yo, desde luego, me alegro de que Disney Infinity se esté vendiendo bien porque yo lo disfruto como un niño pequeño, me encanta, es puramente original, muy divertido, muy adictivo, está muy bien hecho en muchos aspectos y la verdad es que me encantaría que en un futuro siguiese esta idea de Disney Infinity. ¡Gracias!